Voy a empezar mi relato con alegría y con afán Voy a empezar mi relato con alegría y con afán En el pueblo de Abolato se vuelve un hombre calman En el pueblo de Abolato se vuelve un hombre calman Se va el calman, se va el calman, se va para la barranquilla Se va el calman, se va el calman, se va para la barranquilla ¡Vaya! ¡Puro sabor! Un día que me fui a bañar por la mañana temprano Un día que me fui a bañar por la mañana temprano Vi un caimán muy singular con cara de ser humano Vi a un caimán muy singular con cara de ser humano Se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla Lo que come ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán es digno de admiración Come queso y come pan, y toma tragos de ron Come queso y come pan, y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán Lo que come ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán es digno de admiración Come queso y come pan, y toma tragos de ron Come queso y come pan, y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Gracias por ver el video